Música Se llama el nombre de ETA para advertir de la colocación de una potente de un moneta bomba en el parquete de la terminal 4 ¡Aquí va! ¡Aquí va! En el aeropuerto de Barajas de Madrid No, 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 no ¡Oh, no! Música Se trata de una, se trata de otra Hijo de España, no ha de defenderla, no ha de defenderla Que basta de llorar en California que sería Houston! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!